Para mí, esto es la mejor sorpresa del mundo. Hacía dos años no la veía, por cuenta de la pandemia. Eso es verdad. Marcela Osorio, gerente de banca privada en Colombia. Para mí, la mejor gerente que hay en Colombia. Extraordinaria, eficaz, pilosa, como tiene que ser. A las mujeres les rinde más la plata, son más juiciosas, más honradas, más delicadas. Yo, por ejemplo, en mi caso, la plata mía la maneja mi esposa. Porque uno es botarato, y mi señora, yo le pido, ella me da. Uno le entrega la plata a una banquera y uno está tranquilo también, se los digo. Marcela Osorio, ¿cuántos años llevas en la banca? Ay, contar públicamente cuántos años llevo, pero los cuento. No. 35 años llevo. Mentiras, eso es la de tuya. Llevo 35 años en el sector financiero, William. No, no, es imposible. Es cierto. Porque es que tú estás más joven que esos 35 años. Pero en realidad, yo 35 años. Pero que es que comes años, tú eres un bebé. Sí, soy come años, soy come años. Tú eres un bebé. Soy come años, pero la verdad, 35 años. ¿Y cómo es la...? Es mi hoja de vida en el sector financiero. Sí. Arranqué en un banco que se llamaba en su época el Banco Cafetero. Tú lo recordarás, el Banco Cafetero. Después del Banco Cafetero, eso pasó, se hizo una fusión de bancos, que tú recordarás la época de la crisis de los 80. Sí, que fue terrible. Sí, fue terrible. Y entonces se fusionaron bancos, entonces eso se volvió Gran Banco. Después de ser Gran Banco, hicieron una negociación. En esa negociación yo pedí salida. Mira el espejo. Pedí salida. Sí. Y salí y me pasé a trabajar con, en su época, lo que llamábamos una fusión de bancos que se llamaba el Banco Latino de Venezuela, con unos ejecutivos del Banco Cafetero, entre esas personas que recuerdo con mucha gratitud, la verdad. Banqueros de la historia de la vieja data. ¿Cómo cuáles? Alfredo Quintero. Recordáramos de esa época, Mónica Santamaría. Y ellos arrancaron haciendo un banco nuevo en Colombia y buscaron ejecutivos de la banca para que llegáramos a crear un banco. Una experiencia maravillosa para mi gusto. Aprendí muchísimo realmente lo que era generar productos, generar todo ante la super, que eso es muy diferente a que te entreguen todo armado. Y fue maravillosa experiencia. Después, ese banco salió de Colombia, lo compraron los ecuatorianos. Se llamó después el Banco del Pacífico, que tú sabes que en la crisis de los 90 muchos bancos cayeron. Pasaste de la crisis de los 80 a la crisis de los 90. Muy triste, me tocó vivir esa época de crisis y realmente ver cómo se quebraban los bancos. Tú sabes que en esa época hubo la quiebra de más o menos cuatro o cinco bancos. Fueron como todos seguidos, bancos muy importantes, grupos colombianos importantes, entre esos los caleños, estaba Interbanco. Interbanco, ya habían varios bancos. En esa época para mí fue una experiencia dolorosa por mis clientes y constructivamente de manera intelectual, pues muy formativa para mí, por la edad que yo tenía. Que tú eres una niña. En esa época era una niña. Eres una niña. Ha pasado muchos años. Después de ahí había un miembro de junta directiva que se llamaba César González Muñoz, persona ya fallecida, quien aprecié y respeté muchísimo. Yo lo conocí. Sí, una persona maravillosa. Él me llevó de vuelta al Banco Cafetero, cuando se acabó el Banco del Pacífico. En el Banco Cafetero pues ya estuve los, digamos, cinco últimos años. Afortunadamente para mí, en el Banco de Crédito me buscaron y me ofrecieron una oferta laboral maravillosa. Y fui gerente de la oficina de la Avenida Chile del Banco de Crédito. Y ahí estuve seis o ocho meses de gerente de oficina todavía. Y ellos montaron un proyecto de banca privada, que ahí es donde arrancó todo. Y arrancó el Health Bank. Es que yo digo que pasé de muchos bancos en un mismo escritorio porque los nombres cambiaban. Lo compraban nuevos. Era Banco de Crédito. ¿Y cómo eres tan efectiva, tan ejecutiva? ¿Te dejaban siempre? Sí, siempre. Siempre me dejaban mis resultados. Afortunadamente han sido exitosos en todos los lugares donde yo he trabajado. Porque ¿sabes cuál es el secreto? William, amar lo que uno hace. Y yo amo mi trabajo. Lo amo. Adoro mi trabajo y le meto pasión. Me encanta. Después arrancó el Health Bank, que fue como un modelo que sacó el Banco de Crédito muy exitoso en Colombia. Tú lo habrás recordado, William. En Health Bank se volvió el principal banco en calidad de servicio en Colombia. Desafortunadamente el señor Wild, que era el dueño, falleció. Se produjo la venta de Health Bank a un grupo chileno que es Corbanca. Ellos salieron de Colombia y le vendieron a uno de los principales grupos que hay en Colombia, que es Itaú. Que es el principal en América Latina, para no decirte el más grande de América Latina. Es para quien trabaja ahoritica, donde voy a culminar mi vida profesional. Espero pensionándome pronto y siendo asesora de algunos clientes después de que salga. O de personas amigas, que sé yo. Pero mi cabeza tiene que seguir trabajando porque es que me apasiona lo que hago. Estamos con Marcela Osorio. Marcela es una deportista consumada. Sí, también. Me gusta mucho. Soy súper deportista. ¿Cuántos kilómetros haces diario? No, yo intercalo mi vida temprano. Juego tenis, o troto 10 kilómetros, o soy una fanática de hacer spinning. Es que el deporte es salud física y salud mental. Entonces eso me ha ayudado a la disciplina en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida familiar. Es maravilloso. Que lo diga yo que estoy haciendo ejercicio. Ejercicio maravilloso porque se te nota. No me veías así a dos años. Y te veo mejor que nunca. Divino. Igual. Y te has bajado el peso. Divino. Eres una persona demasiado especial para mí. Tú lo sabes, William. Gracias por esta invitación. Tú eres más especial para mí. También. Muchas gracias. Tenemos que ir a Villa de Leida. Sí, Villa de Leida. Donde mi sobrina. Sí, una casa maravillosa. Además aprovecho, no para echarle publicidad en este medio, pero es maravillosa. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. La atención, la dedicación. Es un lugar absolutamente espectacular. Se lo recomiendo a todo el mundo que vea esto porque es maravilloso. Es que tú eres la promotora número uno de mi sobrina. Yo le ayudé cuando arrancó y a su marido. ¿Sabes una cosa, William? A mí me ha fascinado en la vida profesional ver gente que arrancó conmigo y hoy la veo en las nubes. Eso es una satisfacción. Es que tú tienes esa espalda y tienes los clientes más calificados de Colombia. Sí, eso ha sido. Cuando yo voy a tu banco, yo digo, pero esto es una multinacional. Sí, es un banco maravilloso. Y es la manera tuya de recibir la gente, de tratarla. O sea, ¿cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo fue eso? La época de la pandemia fue una época para los banqueros. Hablemos un poquito más de los bancos más que de Marcela Osorio. Bueno, Marcela Osorio hace parte de la cercanía que tuvimos que tener en la pandemia. Pues claro. La época de la pandemia fue una época difícil para todos porque nos aislaron de una manera obligatoria. Afortunadamente la tecnología llegó para decir, se quedó y ayudó a que muchas empresas no se quebraran, que muchos empleos se conservaran. Miren lo importante que son los bancos. Sí. No metan la plata debajo del colchón. Sí. Es que los bancos, para esos momentos de dificultad de pandemia, son el verdadero paracaídas para quienes quedan desprotegidos por X, Y o Z razón. William, y hay una cosa muy importante para contarle a la gente. El gobierno y los banqueros hicieron una alianza muy importante para ayudar a toda la gente, que tal vez no se note mucho porque mucha gente cuando no está metida en el tema dice, es que los banqueros, es que los bancos no sirven, es que los bancos no ayudan. Hicimos un puente muy bien hecho entre el gobierno para ayudar a la gente que más lo requería, para que nosotros pudiéramos ayudar a través de todos los mecanismos de subsidio a los clientes por parte del gobierno, se les hiciera de una manera fácil, en un mecanismo nuevo, tecnológico que ni conocían. Y fue realmente muy lindo ver que apoyaron a muchísima gente, mucha más de la que la gente cree, y el programa del gobierno y el PAE y todo ha sido maravilloso para nuestros clientes, hizo que los bancos tuvieran dinámica, hizo que nuestros clientes no se quebraran, hizo que el momento tan drástico de vida aislada de una pandemia mundial donde nadie sabía qué iba a pasar, porque al principio, William, ninguno sabía realmente si la vacuna funcionaba, si las empresas todas iban a quebrar, qué iba a pasar con el mundo. Era como un terremoto de nueva generación, como la época de la pandemia española, que estamos hablando en un contexto antiguo, pero es algo parecido, porque si lo llevamos hoy a la hora, era algo que médicamente no estaba comprobado, el mundo entero muertos y muertos y muertos, y la medicina no salía, y todos los países muertos del miedo, todo el mundo encerrado, porque no hay nada que te produzca más incertidumbre a la vida que lo desconocido. Mira, yo tengo unas preexistencias, que tú misma las conoces, porque estuviste muy cerca de mí, con la cirugía de corazón abierto, yo estuve encerrado durante la pandemia, sin salir al ascensor. Sí, igual que yo, igual que muchos, no salíamos de la puerta y recogíamos, ¿te acuerdas? Con pinzas. Con pinzas y echar alcohol en todos lados, lavándonos las manos, cambiando, bañándonos, era un terror a no perder la vida. No bañamos hasta tres veces, cuatro veces al día. Sí, 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 fue muy duro, muy, muy duro. Y nosotros de banquero, porque esa de hacer home office, pues no era tan fácil, hacer las reuniones virtuales, dándole tranquilidad a nuestros clientes, la vida tiene que seguir a pesar de las dificultades. Y mucha gente, bueno. Y fue muy exitoso, la verdad. El tema, el tema. Sí. ¿Mucha gente se quebró? Mucha gente no se quebró, yo no sería un poco tan drástica. Mucha gente sí tuvo una crisis económica muy fuerte, por lo menos hablo del segmento que yo manejo, porque podría salir en este programa a decir, oiga, un momentico, estratos 1, 2, 3, lo que fuere, se pudieron quebrar muchos porque cerraron sus establecimientos, no podían salir, vivían solo de eso. En el segmento nuestro, yo pienso que hubo una dificultad muy impredecible que era las rentas, los rentistas de inmuebles, los establecimientos cerrados, la gente sin tener con qué pagar los arriendos, y la gente que vivía los arriendos, eso es como una bola de nieve, eso es una cosa que tú arrancas y dices, bueno, los establecimientos, qué pasaba con la vida de los meseros, qué pasaba con sus familias, qué pasaba con los ingresos, eso es como una cosa que la una conlleva a la otra, y yo creo que esta dificultad no tiene ni estrato, ni clase económica, todo el mundo fue víctima de lo que pasó, todo el mundo. ¿Te considerabas un pararrayos de todo el mundo? Yo tenía que ser un pararrayos porque hay momentos de ansiedad horribles, para mis clientes había momentos de ansiedad, qué va a pasar, no tengo con qué pagar, ayúdeme a las prórrogas del gobierno, hágalo de manera eficiente, y uno tenía que ser generador de confianza, porque esa es la visión de un banquero, ser generador de confianza en todo el sentido, tanto para el cliente como para el mismo banco, porque si uno es el puente comercial para generar confianza, pues los depósitos siguen, los negocios prosperan, los clientes salen adelante, es una responsabilidad muy, muy grande la nuestra. Pero esto no fue solamente en Colombia, esto fue en todo el mundo. Esto es una pandemia en todo el mundo, los bancos centrales del mundo, las economías del mundo se vieron afectadas, o sea, es una cosa que el mundo no estaba preparado para esto, o sea, el mundo no estaba preparado. Nos tocó una pandemia a nosotros, pues sí, nos tocó vivirla, las nuevas generaciones, como fueron las siete plagas de Egipto. Claro, y yo te hacía alusión a la pandemia española, porque las generaciones de esa época, pues uno diría, bueno, ¿qué pasó en esa época? Uno lo lee en los libros, habla de historia, así serán nuestras generaciones futuras, nuestros padres, nuestros abuelos, guardados, encerrados, como así, son ciclos de vida, yo creo que pandemias en la humanidad ha habido miles, lo que pasa es que no nos había tocado una que dijeran, no sabemos cuál es la medicina, no tenemos ni idea, la gente se moría, acuérdate cuántas pandemias ha habido en la humanidad, en la historia. Sí, siempre vi a toser en un ascensor con una pandemia. Además, que te diera tanto pánico como hoy en día alguien estornuda y tú empiezas a alejarte. No, no, tirase por un medio. No, es increíble, además esto te ha traído como efectos psicológicos de prevención, pero esto va a ayudar a la humanidad, yo pienso, yo soy positiva, yo pienso que la humanidad va a ser un poco más inteligente con cuidar su medio ambiente, inteligente con cuidar la protección individual, porque no nos digamos mentiras, el ser humano estaba en unos hábitos de higiene bastante desprevenidos, la medicina estaba bastante descuidada para que pudiera suceder lo que sucedió. Fíjate que nos cogió a todo el mundo, a los mejores científicos del mundo entero nos cogió esto, corticos. Aunque para mí, haber sacado una vacuna en un año y medio, me parece que es una proeza. Una proeza. Es una proeza a nivel mundial. Que empezaron las especulaciones, que las potencias mundiales peleándose por la vacuna, que eso es otro tema. Pero el hecho es que todos los mejores científicos del mundo se aliaron a un mismo objetivo. Y eso nos lleva a mostrar que así hiciéramos con todo, con la política, con la economía, con todo. La unión hace una fuerza con un resultado positivo. Ese siempre ha sido mi mentalidad. Todo lo que es unido bajo una misma dirección trae algo positivo. Cuando hay intersecciones y hay intereses creados, las cosas no salen bien. No salen bien. Entonces, pues... Bueno, cuéntame. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como banquera? Te lo repito. Te voy a decir algo. Ver crecer a la gente en su vida personal. Eso es algo maravilloso. ¿A ti es? Para mí es una gloria decir que un cliente me diga, oiga, Marcela, usted se acuerda que usted me hizo mi primer préstamo por tanta plata cuando yo no tenía nadie, nadie creía en mí. Y mire lo que soy hoy en día. Me siento muy feliz. Yo me acuerdo cuando te dije. Sí. Mi sobrina está pasando por un mal momento. Sí, me acuerdo. Perfecto. Me acuerdo. Ayúdala, apóyala. Y tú la ayudaste. Sí. Y la sacaste adelante. Sí, y la asesoré y le veía el potencial y no se preocupe. Claro que ya tenía también, para eso no solo hay que tener asesoría, hay que tener garra comercial de la persona que está saliendo adelante. Lo que pasa es que a veces uno cae con una persona que si no lo apoya uno, uno desiste y uno siempre es un proyecto. Cuando uno tiene un mecanismo para salir adelante en la vida, uno siempre es un proyecto. Uno solo necesita como la manito. No sabes cuánto te agradezco por Jimenita, por Álvaro y por Casaterra. Sí, yo me siento muy orgullosa de ellos. Gracias a ti no se acabó. Y es una cosa maravillosa. Porque tú eres una mujer extraordinaria, es que te mueves, tienes las conexiones, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es una vaina que yo no he conocido, una mujer más efectiva en el campo bancario. Aquí ha habido mujeres banqueras que he conocido, como Novenisa Nimi, que se dio a conocer en el mundo de la política. Y ella empezó. Y entonces, cuando llegan las mujeres a los bancos, esto toma una dinámica muy especial. Es que fíjate que hoy en la banca colombiana la mayoría son mujeres. Eso es una cosa maravillosa. Si tú miras los cargos directivos de gerencias comerciales, no estoy diciendo que no haya hombres, ojo, aclaro, pero la mayoría son mujeres. Pero estás hablando muy poco, ¿no? No, yo soy pura rola, tú sabes. ¡Ay, tú sabes! Soy muy rola, muy, muy rola. Pero linda, Dios mío, todo te luce. Tan divino, William. Es que eres muy especial, muy, muy especial. No, porque es que tú mereces lo mejor. Tú eres una persona que está ubicada en la más alta jerarquía de quienes creemos en ti. Por tu capacidad, por tu honestidad, por tu elegancia, por el respeto, por lo que representas para la entidad que tú tienes en manos. Esto no es tan fácil. Sí, eso es una cosa que yo le agradezco a la vida, a Dios, como quieras llamarlo, pero son los valores que a uno lo criaron y son los valores que uno debe llevar a todos. ¿Cuántos son tus hermanos? Éramos siete, se murieron dos. Ahora somos cinco. Sí, yo tengo una hermosa hija. ¿Yo la conozco? Y un marido maravilloso y una nieta divina que tiene dos años. ¡Ay, qué belleza! Sí, sí, tengo una familia muy hermosa y realmente... ¿Y has vuelto a Mesa de Lleguas? En la pandemia sí que tocaba buscar dónde llegar a Mesa de Lleguas porque todo cerrado. Busque un sitio donde alquilar una casa para poder tener que la niña corra, que vaya, que la familia pudiéramos estar todos juntos porque no podíamos vernos. Mis consuegros son personas muy cuidadosas con su salud igual que tú y entonces ellos no salían a ningún lado. Gente maravillosa, adoro a mis consuegros también. Somos una familia muy chiquita, pero muy linda. Muy chiquita, pero muy linda. No, por Dios. Sí. Es que tú eres una mujer feliz. Sí, yo soy muy linda feliz. Y rabies positivismo. Das confianza. Porque ir uno de un gerente a un banco a que lo reciba así, a ver a la orden, ¿qué le puedo servir? Sí, no, no. No, no, hay muchas cosas. Y que lo miren a uno como con cara de cobrador. Sí, sí, sí. No, no, no. Eso, lo más maravilloso de ser un banquero en la época moderna es que somos asesores, somos compañeros, somos guías de nuestros clientes y eso marca la diferencia. Y eres jefe, eres líder. Hay que tener liderazgo para eso porque tú tienes que tener liderazgo hasta contigo mismo. O sea, si tú no te llevas tus propios proyectos para sacarlos adelante, pues no te van a funcionar. ¿Cómo ves el país? Yo al país lo veo en un momento difícil en el sentido político porque pienso que el año entrante va a ser perdida. Fuera que venimos de una etapa de pandemia, vamos a tener un semestre de pura política, de alianzas, de centro izquierda, centro derecha. Vas a ver entonces mucho la barbería. Mucho, ah, sí. Y de aquí a eso me van a, me han operado porque en 15 días más o menos me... Va a haber mucho movimiento político y económico y eso no va a ser en Colombia, ¿no? Porque tú sabes que muchos países en este año que viene tienen cambios políticos, muchísimos. Entonces, pues yo creo que el primer semestre, el año entrante va a ser muy, muy... Como te dijera yo, va a ser muy referente para lo que va a pasar en la economía en Colombia en los próximos cuatro años. Y el primer semestre... Y hay mucho pánico. La gente tiene miedo porque este país ha sido puro centro derecha. Yo no tengo tanto miedo. Tú quedarás aterrado. Yo no tengo tanto miedo. ¿Hay que tú eres una mujer? Uno tiene que ser un poco flexible. Puede haber un centro izquierda, puede llegar al poder un centro izquierda. Yo no tengo tanto miedo. Yo tengo miedo de los ultra izquierda de este país que acaben lo que ha hecho este país porque este es un país absolutamente donde la democracia ha sido muy respetada. en contrario a lo que muchos piensan. Yo pienso que este es un país absolutamente democrático. Y yo no le tengo miedo que llegue el centro izquierda al gobierno. No lo tengo. No tengo. Yo lo que sí tengo miedo es que se confunda llegar al centro izquierda, centro derecha, la lucha de los poderes. Porque cuando uno tiene una idea política clara, llámese de centro izquierda o centro derecha, va a llevar al país a un enfoque que va a tener un beneficio general. Que eso es el principio de una buena democracia. Y hay países que han tenido centros izquierda que funcionan bien. O sea, yo no tengo tanto miedo, mis clientes perciben, es el miedo a que llegue un centro izquierda porque hay pánico del concepto de centro izquierda, como bien lo sabes, lo que pasó en Perú, cómo está Venezuela. Y fíjate que en Perú, por estar peleando centro izquierda, centro derecha, pum, llegó un señor y llegó al poder. Se puso un sombrero y se subió. Y salió. Y se subió porque la gente está cansada, la gente quiere realmente gente joven, gente innovadora. Los partidos políticos, yo pienso que en toda América Latina, murieron. Yo pienso que los centros izquierda y los centros derechas son funciones interesantes. Esto es un encanto, ver esta mujer, es que habla con la propiedad de quien conoce los temas, de quien se ha tomado un comido este país. porque es una verdadera ejecutiva. Personas como Marcela Osorio son las que necesita Colombia, son las que necesitamos para sacar a Colombia adelante en los momentos de crisis. Por eso le he querido hacer un homenaje hoy muy especial a las mujeres colombianas en ti. Tan divino. Ahora estuvo la hermana de Miss Universo aquí. Pero ríete el espectáculo de la inteligencia que fue Juan Juliana Vega. Qué maravilla. Es que yo creo que las mujeres en este país nos estamos empoderando, nos estamos apropiando porque somos personas que podemos aportar en todos los sectores cosas muy importantes y nos estamos haciendo valer por los resultados. Entonces, yo creo que la posición de la mujer en Colombia cada día va cogiendo más velocidad, más velocidad, pero por resultados. Entonces, yo... ¿Tú qué le aconsejarías a tus clientes ahora? Sí. Para lo que viene. Yo lo que aconsejo es un poco de prudencia. El mundo está volátil. Hay que tener tranquilidad. ¿Las redes sociales? El mundo está muy volátil y las redes sociales son redes que a veces te meten muchas cosas. O sea, la inteligencia artificial hace beneficio como hace daño. Esta mujer ya es superior, carajo. No, no, no. Pero es que es verdad. Me tiene maravillado. Y entonces, ¿yo qué le digo a mis clientes? No que le diría, yo qué le digo, porque ya lo oye, la hora ya está pasando. Digo, seamos tranquilos, el país tiene oportunidades miles porque tú sabes que cuando hay crisis también hay muchas oportunidades. De toda crisis siempre sale oportunidad. Entonces, tú viste que hace unos cinco meses salió que todo el mundo quería sacar la plata, que se quería salir de Colombia cuando salió Petro diciendo que tenía en las redes sociales diciendo que las probabilidades de ganar eran muchas. La gente que tiene sus tierras empezó a tener pánico y yo pienso que no es nada de eso. Yo pienso que hay que calmarse. Este es un país realmente donde la democracia, yo vuelvo y te insisto, se respeta. Este no es un país donde no haya una democracia fuerte. Entonces, yo pienso que hay que tener serenidad, hay que tener visión y hay que tener oportunidades en la cabeza que serán muchas las que van a venir, muchas. Porque después de una pandemia donde todo quedó quieto, todo se vuelve oportunidad. Mi sobrino, John Gaviria, es un dermatólogo javeriano, de la Universidad de Caldas también, javeriano, y estudió en París, se especializó. yo pesaba 130 kilos y más. Sí, me acuerdo, hasta se te hacía dificultoso caminar y yo estaba preocupada por tu salud. Mi sobrino me dio un medicamento que él con su equipo en esta pandemia pulió unos probióticos. No te imaginas lo que eso ha hecho conmigo. Los probióticos son maravillosos, no es que yo sea médica y ahora me las dé que hablo de todo, pero yo tomaba probióticos y para la flora intestinal y para todo es maravilloso. Sí, sí, sí. Mira, yo esta semana hice un experimento aquí porque el doctor Remberto Burgos de la Espriella, uno de los mejores neurólogos de este país además. Y de América, me dijo, tú has vuelto a escribir. Dije, no, tiene que volver a escribir la barbería, no volví, tiene que volver a la barbería porque te necesito bien de aquí para poder hacer una cosa muy especial porque la depresión si no la, una depresión eso es inatajable. Me puse a escribir, creo que lo que he escrito en estos días nunca me había salido así tan bueno. Las barberías que he hecho y mira, esta semana, la semana pasada hice aquí ocho barberías y así como estoy aquí, fresco, fresco. No me cambiaba por nadie, salía uno y entraba otro y eso fue un éxito. ¿Por qué? Porque estoy bien medicado, porque hago mi ejercicio, porque mi esposa me ayuda. Te sientes útil, te sientes que todas tus fortalezas están siguiendo útiles para la humanidad. ¿Tú también saliste de un trance difícil? Sí, hace cuatro años fue muy duro, muy duro. Te acompañé mucho. Sí, en la clínica, tuve un accidente vascular complejo, pero salí adelante y estoy perfecta, perfecta, no tengo nada. No, qué alegría. Sí, gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios a la clínica que te dio. Sí, la clínica del country maravillosa. Allá me van a operar a mí. Maravillosa clínica, me atendieron y me trataron con un amor infinito. Y los médicos que hay que recordarlo siempre. Sí. Porque son unos apóstoles sin sotana. Sí. A tu hija, a tu esposo, a toda tu familia, les mando un abrazo muy especial. Andino, gracias. Gracias por prestarme este tesoro que tiene Colombia. Andino. Gracias por ser tan generosa con este país. Gracias por brindarle tu inteligencia a los momentos de crisis que ha vivido nuestra patria. mujeres como Marcela Osorio es que necesitamos. Gracias. Gracias por esta belleza de invitación, Will. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.